Priscila, Daniel, ha llegado el día, ¿verdad? Lo he esperado para ustedes. Santo Padre amoroso, Dios Jehová, ¿cuánto agradecemos poder disfrutar de este momento tan agradable con Dani y Priscila? Pedimos, Jehová, que bendigas las cosas que han hecho tan correctamente, casarse en tu casa para servirte eternamente. El matrimonio es una provisión divina para el amor, la felicidad y esto para que sea duradero. El matrimonio es una de las provisiones de Jehová para el beneficio y la felicidad duradera de sus hijos. Priscila, me siento nervioso ahorita, pero me siento contento a la misma vez. Me acordé de que eras mi changa, tengo mi changuita, ahora mi monita. La verdad que hasta me da ganas de llorar ahorita de lo nervio que estoy, de lo contento y feliz. Quiero mucho. Nunca imaginé que llegue a estar en esta fecha. En la fecha que tanto he anhelado. Ya deseo verte ahorita. Quiero decirte que te amo mucho. Estoy nervioso. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Yo he presido el relator. Me acepto Daniel Alberto Cone. Como esposo, para amarte, cuidarte con ternura. Y respetarte profundamente. Un hijo de la institución divina en el matrimonio. El matrimonio es como una cuerda doble. Difícil de calentar. Pero cuando lo toman en cuenta y se apoyan con él mutuamente, es difícil de que ese matrimonio se rompa. Yo como ministro ordenado, los declaro marido y mujer. Los que Dios ha unido, no los separe ningún hombre. Me complace presentarles al matrimonio Daniel Alberto Conde y Priscila de la Torre, familia Conde de la Torre. Gracias. 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 Gracias.